No lo creo y no lo creo Te fuiste de este mundo sin poder decir algo Llegando a un gran vacío inmenso en nuestro corazón Y ahora de ti solo quedan los recuerdos Los recuerdos Ay, lo sé Que te comías el público con tu presentación Aquellos pases que bailabas con tanta emoción Ay, de esos solo quedan los recuerdos Y como dele Aceptar que tu neta el corazón no puede Ese día de tu partida lloro a tu gente Y ahora nos cuesta aceptar la realidad Y como duele Aceptar que tu no estás el corazón no puede Ese día de tu partida lloro a tu gente Y ahora nos cuesta aceptar la realidad Ah, 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 ah Siento extrañar el corazón no puede Y como duele Aceptar que tú no estás el corazón no puede Ese día de tu partida lloro a tu gente Y ahora nos cuesta aceptar la realidad Y ahora nos cuesta aceptar la realidad Y ahora nos cuesta aceptar la realidad Te fuiste, pero aquí estás Y tu recuerdo aquí vivirá Prohibido olvidarte Prohibido olvidarte Oye, amante Te me fuiste y no me avisaste Te fuiste, pero aquí estás Y tu recuerdo aquí vivirá Prohibido olvidarte Oye, amante Te no fuiste y no avisaste Vuela, hermano, vuela Bonito recuerdo no te Te vamos a extrañar Ya recordá Descansa tranquilo Vira en amigo